... Viernes 26 de febrero del año 2016 Corso en el barrio Santa Catalina de la ciudad de Montevideo Nos acompaña en este desfile la Escola do Zamba Yasu Corso en el barrio Santa de la ciudad de Montevideo Corso en el barrio Santa de Montevideo Corso en el barrio Santa de la ciudad de Montevideo Corso en el barrio Santa de la ciudad de Montevideo Corso en el barrio Santa de Montevideo Corso en el barrio Santa de la ciudad de Montevideo